El Ecequivo Los venezolanos y las venezolanas tendrán la oportunidad este próximo 3 de diciembre de expresar su voluntad en un referendo consultivo sobre la Guayanesequiva La pregunta 5 de este referendo plantea lo siguiente ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayanesequiva y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluye entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolano conforme al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? La Guayanesequiva es un territorio que ha sido históricamente venezolano El laudo arbitral de París de 1899 fue un fallo fraudulento que despojó a Venezuela de este territorio La Guayanesequiva es un territorio rico en recursos naturales El desarrollo de este territorio es una oportunidad para mejorar la vida de los y las venezolanas Es un acto de inclusión La creación del Estado Guayanesequiva permitirá que los habitantes de este territorio sean ciudadanos venezolanos Esto les permitirá ejercer sus derechos sociales y políticos El Acuerdo de Ginebra de 1966 establece que la controversia de Guayanesequiva debe ser resuelta por acuerdo mutuo La creación del Estado Guayanesequiva sería una forma de implementar el Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional El Esequivo siempre será nuestro El Esequivo siempre será nuestro Pandia de Bolívar y nuestros ancestros Pandia de Bolívar y nuestros ancestros El Esequivo siempre será nuestro El Esequivo siempre será nuestro Pandia de Bolívar y nuestros ancestros Pandia de Bolívar y nuestros ancestros